Hola, soy Valeria Aragón, coach educativa y mamá. Como madre cometo muchísimos errores. Hay días que grito, hay días que soy incoherente, que le he dicho que tal consecuencia va a tener tal acto y luego no siento ni ganas ni fuerzas para llevarlo a cabo. Otros días me cargo con responsabilidades de ellos, que ellos podrían hacer por sí mismos. Todos los días cometo muchísimos errores. ¿Por qué? Porque soy una asna. ¿Eso qué quiere decir? Mita humana, mitad asna. Y eso es todos los seres humanos. Y no creas que es que me tomo a cachondeo la educación, que va a todo lo contrario, es que creo que es algo muy serio aprender a educar sin dramatizar las situaciones. Todos cometemos errores y lo que tenemos que hacer es, en vez de culpabilizarnos y castigarnos, la clave está en generar conciencia de qué nos está pasando a nosotros en ese momento que nos está impidiendo entrar en contacto real con nuestro hijo. Y eso es algo que para mí es muy importante. Como coach acompaño a cientos de familias y maestros en cómo establecer relaciones con los niños de una manera que no sea violenta, que no sea a través de generar miedo, culpa, vergüenza. Una relación donde podamos ver el talento de los niños y permitirles ser ellos mismos, sin tratar de coaccionarlos para que se parezcan al niño ideal que tenemos en nuestra mente. Porque cada vez que hacemos esto, no les dejamos crecer. En este canal voy a compartir contigo los casos más comunes entre niños, adolescentes y sus familias sobre temas claves. Celos entre hermanos, autoestima, el uso de los videojuegos, el consumo de las redes sociales, incluso cuando se llega a la adolescencia, el consumo de pornografía. Temas que son capitales y fundamentales que los padres de hoy en día sepamos cómo gestionar. ¿Para qué? Pues para poder acompañar a nuestros hijos de la manera más eficiente posible. Todas las semanas vamos a subir un vídeo con una burrada de cara. Y la vamos a trabajar sin dramas para convertirla en un proceso de edumanización. Es decir, cómo educar con humanidad y acompañar a nuestros hijos a dar con la mejor solución para ellos y su entorno. Así que suscríbete por aquí que nos vamos a ir viendo. ¡Hasta pronto!